Lenguaje y literatura para séptimo grado, continuamos con la unidad 7, semana 2 Anticipación, vamos con el tema, el espacio cénico y la dirección teatral ¿Sabías que? El oficio de actor tal como lo conocemos en la actualidad es relativamente reciente Se han necesitado varios siglos para que se configurara esta profesión Y por supuesto, el reconocimiento que tienen hoy en día es único debido en gran parte a los medios de comunicación en general y a la televisión en particular Bueno, aquí tenemos, ya han oído de los Oscars de la Academia, donde se reconocen a la mayoría de actores Y vida, bueno, observamos la imagen y respondemos por escrito, ¿qué miramos aquí? Se ve este como que le quiere pegar a alguien, a este como que lo han arrestado, a este como que va a hacer un trrrr Este como que va a bailar, este como que también está bailando o está figurando que quiere retroceder mientras esta está preguntando Esta está distraída Primera pregunta, ¿en qué lugar se encuentran los personajes de la imagen? Están en un escenario de teatro ¿Qué están haciendo y para qué lo hacen? Los artistas enseñan cómo hacer su personaje para evitar errores y les sea más fácil al momento de actuación de la obra Hacemos una pausa y dialogamos Lo que practican lo hacen solo o tienen una persona que lo dirige ¿Cómo se llama esa persona? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función de esa persona? Cuando los actores ensayan lo hacen frente al director de escena Pues éste supervisa los movimientos de éstos Los sonidos, vestuarios, iluminación y efectos especiales Esa es su función, ¿vale? El director de escena tiene que preocuparse de que los actores salgan bien Su vestimenta actúen bien No haya ningún retraso ¿Cuál es la función de la persona que dirige el montaje de una obra de teatro? Bueno, aquí algo casi en la misma función Pero aquí el encargado es el escenógrafo Su objetivo es crear un espacio con una ambientación determinada Ya sea con decorado, iluminación, mobiliario y cualquier otro elemento que sea necesario para la obra Llevamos a otras personas que van al frente aquí Y por el momento tenemos al escenógrafo, al director de escena y el escenógrafo Se preocupan de que estén todos los utensilios en el momento El director de escena como que solo se va a preocupar por los personajes Mientras que este de todas las escenas El decorado se va a ver un sol, un dinosaurio o lo que sea ¿Cuál es la diferencia entre el texto dramático y el espectáculo de la obra? Explicamos El texto dramático es la idea de la obra La idea central, lo que hizo el dramaturgo Bueno, elaborado por un escritor El mismo del escritor es el dramaturgo Mientras que el espectáculo de la obra es lo que se presenta en público Organizado por el director de la obra Vamos a establecer la diferencia más, un poquito más objetiva El texto dramático es la idea Lo que hizo él, un escritor Pero el escritor, a veces, en ocasiones, por lo menos hay ciertas obras Los escritores jamás pensaron que sus obras se han llevado al teatro Entonces el director de escena tiene que crear, digamos, los personajes, las vestimentas Tienen que crear las acotaciones Es cierto Para hacerlo presentar en público Vamos al caso de Betty la Fea Sacar las ideas principales de la obra y presentarla en público Betty en el teatro Continuamos Ahora vamos con Lectura de texto dramático Actividad 2 Leemos la información y dialogamos Naturaleza del texto dramático Es un texto que ha sido escrito para ser representado ante el público Las acciones no son narradas de forma directa por un narrador Si no que son desarrolladas a partir de la acción y el diálogo de los personajes Hay diálogo entre los personajes Número 4 Pueden estar escritos tanto en prosa como en verso Tienen que saber cómo actuar el que ejecute el personaje Espectáculo teatral Se realiza siempre en un espacio y en un tiempo determinado y concreto ante el público El espectáculo teatral se realiza siempre en vivo y en directo O sea Hay grabaciones Otro punto La puesta en escenas es escenitas materiales y objetos concretos Así como personas que lo llevan a la ejecución efectiva Actores, directores, tramoistas, etc. Hay una combinación de dos códigos El verbal, el texto dramático expresado por los actores Y otros no verbales O sea que el texto dramático en el teatro tiene que llevar Los códigos verbales cuando se hablan Y los no verbales En el caso del drama que vamos a leer en los siguientes momentos Se trata de Bernarda Alba Para hacer entender que la persona está de luto y dolorida La señora tiene que ir con vestimenta negra Con eso damos a entender que está de luto y está dolorida Una señora de 60 años Vayamos a llegar a la obra ¿Cuál es la importancia de la comprensión de un texto antes de la dramatización? Repitiendo la pregunta ¿Cuál es la importancia de la comprensión, de entenderla De un texto antes de dramatizarlo? La importancia es Esto evitará que haya error en el momento de exponer la obra Y se sabrá cómo guiar cada actor Una vez se haya entendido Los actores van a saber entender Bueno, también el director se va a entender qué es lo que quiere Porque no se han visto algunas películas como regañan a los pobres personajes Por lo menos estaba viendo, por ejemplo, la película De una gran serpiente Piraña Conda La película trata de que están filmando una película Y le están sacando un grito a una mujer Le dicen Parece que la mujer la está siguiendo un asesino Y la mujer grita como que no Como que nada Le dice el director Por favor, grita de terror Grita de terror Grita de terror Cuando vino a gritar de terror Ese grito sí me gusta Pero saben por qué está gritando? Porque una serpiente gigante De forma de piraña se agrega Aquí es a comprender el texto Ayuda a los actores y a los directores A saber qué es lo que quiere actuar ¿Cuáles son los elementos del espectáculo teatrán? Actores Scenografía Guión Iluminación Maquillaje Vestuario Y sonido Para poder impactar al público ¿Quién se desencarga de qué? Lo escrito sobre el espectáculo teatral Se logre El director de teatro Actividad 3 Escriba en qué consiste cada uno De los siguientes elementos Del teatro Espacio escénico Es el ámbito donde se actuarán Los personajes dentro de la obra Director de teatro Encargado de que la obra se ejecute Según lo planificado en los guiones Si algo sale mal Al que le cae Al que le van a jalar el aire Es al director de teatro ¿Sabías qué? Sonorizar un texto consiste en leerlo Y en realizar una serie de efectos sonoros Y corporales Que en los ensayos de montaje De obra de teatro Se le acompañan con movimientos corporales O sea, que el sonido Digamos, si la persona está triste Le van a poner Como aquel violincito Que suena De un canga Fin, fin, fin ¿Se acuerdan? O sea, tiene que saber El sonido Tiene que expresar Lo que el personaje está sintiendo Si el mensaje siente Va a ser una cosa de terror Le van a poner una música Fin Como que así Como que fuera Freddy Krueger O Jason Bourne Que de escalofrío Hoy vamos Actividad 4 Leemos el fragmento De la obra dramática La casa de Bernarda Alba De Federico García Loaca Bueno Como una introducción Podemos decir Bernarda Alba El texto 1 Se está ubicando En el momento Que ha enviudado Es una señora de 60 años Como estamos leyendo aquí Señora de 60 años Que ha enviudado Ha quedado con sus 5 hijas Bueno Lamentablemente No se va a tratar Toda la hora Al parecer Tiene problemas Porque una de las hijas Se le pierde Se le pierde En el sentido Que se va a ver Lo de coquetón La hija que se llama Adela La de 20 años La señora enviudada En ese contexto Vamos a movernos En este Acto 1 La Que ella viene De misa De misa Del entierro Y como la critican Sus empleadas Ah Personajes de Bernarda La casa La casa de Bernarda Bernarda 60 años María Josefa Madre de Bernarda De 80 años Angustia Bueno Aunque Una advertencia No todos los personajes Van a salir en este acto Uno Solo van a participar Como 6 actores De los más conocidos Que menciono aquí Solo va a ser Bernarda La Poncia Y la criada Comencemos Tenemos Dos personas Con Bernarda De 60 años María Josefa Madre de Bernarda 80 años Angustia Hija de Bernarda De 39 años De la mayor Ya está casada Magdalena Hija de Bernarda De 30 años De ella Se oyen buenos comentarios En este acto Uno La única Que parece que se ha desmayado Porque se había muerto Su papá Bueno Así dice Amelia Hija de Bernarda De 27 años Martirio Hija de Bernarda De 24 años Y la última Hija de la Hija de Bernarda De 20 años Solo que Angustia Al parecer No es Hija del señor Que ha fallecido Bueno Ahí lo vamos a leer Tenemos a la Poncia Que es la ama de llave Y criticona Y es la única Que se encuentra Un dato sobre ella Es la única Que le habla De tú a tú A Bernarda Y Bernarda No le dice nada Pues si las dos Tienen 60 años Tenemos a la criada Que si Sabe Es respetuosa Con Bernarda No se toma Atribuciones Que no le corresponden Como la Poncia Ya lo van a ver Lo que está haciendo Bueno La cría De 50 años Prudencia De 50 años Tenemos a la Méndiga Que le niega Un pedazo de pan La criada Malcriada Pero siento Que es más malcriada La Poncia Tenemos a la Méndiga Que le dijo Que le dio Un pedazo de pan Que siempre se lo dan Pero a la Méndiga Le dice que no Y se lo va a comer Ella La mujer 1 La mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 La muchacha Que sí Bueno Pero aparece Como muchacha 1 Que Bernarda La termina regañando Mujer de luto Bueno No todos Van a aparecer Vamos con el acto 1 Esta es una acotación Que nos explica Lo que está pasando Vamos a ir Tomamos conciencia De lo que vamos diciendo Porque al final Vamos a ir haciendo Vamos a ir explicando De un solo La respuesta En el acto 1 Esta es una acotación Vamos a la información Que nos proporciona Habitación blanquísima Del interior De la casa De la casa de Bernarda Muros gruesos Puertas En arco Con cortinas De yunte Rematadas Con mandroños Y volantes Silla de anesa Cuadros Con paisajes Y Pero sí Miles de Ninfas O reyes De leyendas El verano Dice Un gran silencio Humbroso Se extiende Por la escena Al levantarse El celón Esta escena Está sola Se oyen doblar Las campanas ¿Cómo es la escena De ahorita? Callado Solo se oyen El Din 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 Todas tristes De que van A sepultar a alguien Ahí es verdad No se queda Sale la criada La criada Ya tengo el doble De las campanas Metidos En la siena Aunque ya está aburrido Que le oye las campanas La ponencia Sale comiendo Un chorizo Y pan Imagínense Sin permiso De la patrona Llevan ya más De dos horas De gori gori Han venido curas De todos los pueblos La iglesia está hermosa En el primer Reposo Se desmayó Magdalena La criada Oigan lo que dicen De Magdalena De la única Que se habla bien Aquí La criada Es la que Se queda más sola La ponencia Era la única Que quería al padre Ay De ella La única Que se oye En Bien Ya De lo que La poncia Habla sobre Bernarda Cosa grotesca Que no se deben hacer Pero así Habla Como dicen Que se hablan Del tú a tú Y no le dice nada A Bernarda Tienen bastante confianza Gracias a Dios Que estamos solas Un poquito Yo he venido A comer Creada Si te viera Bernarda Imagínese La poncia Comienza las cosas Que no tiene que comerse La poncia Quisiera que ahora Que no come ella Que todas nos muriéramos De hambre Mandona Dominanta Pero se fastidia Le he abierto La orza De chorizos Imagínese Comiéndose La creda Con tristeza Ansiosa ¿Por qué no me das Para mi hija Poncia La poncia Entra Llévate también Un puñado De garbanzo O no se dará cuenta Voz dentro Bernarda Diciendo Que ahí viene La Bernarda No tiene la voz La poncia La vieja Está bien cerrada Por lo triste Que le muere el marido Creada Con dos vueltas De llave La poncia Pero debes poner También La tranca Tienes unos dedos Como cinco Ganzúas Pues Bernarda Le está diciendo Que ahí viene La Bernarda Pues estamos en el momento Que Bernarda Está de regreso Ya está terminando La mesa La poncia A voce Ya viene A la criada Limpia bien todo Si Bernarda No ve Reluciente Las cosas Me arrancarán Los pocos pelos Que me quedan Criada Que mujer La poncia Tirana De todos los que La rodean Es capaz De sentarse Encima De tu corazón Y ver Como te mueres Durante un año Sin que Le cierres Esa sonrisa fría Que lleva En su maldita cara Limpia Limpia Ese vidriazo Ya está comenzando A hablar En mal De Bernarda A espaldas De la De su patrona Criada Recuerda lo que dice La criada Sangre en las manos Tengo De fregarlo todo Tanto limpiar Aquí Hasta se han Sangrado las manos Tanto limpiar Dice Ese vidriado La poncia Ella La más Haceada Ella La más decente Ella la más alta Buen descanso Ganó su Pobre marido César Las campanas Y el dilindilín Se acabó Criada Han venido Todos sus parientes La poncia Los de ella La gente De él La odia O sea Que los suegros No la quieren Aquí en la Bernarda No la quieren Solo quieren Sus parientes Sus tíos Su mamá Etcétera Pero Ya lo que La cuñada La primada De él La concuña Los suegros No la quieren Vinieron a verlo Muerto Y le hicieron La criada Hay bastante silla La poncia Sobran Que se sienten En el suelo Desde que murió El padre de Bernarda No han vuelto A entrar la gente Bajo estos techos Ella no quiere Que la vean En su dominio Maldita sea Continúa Criada Contigo Se portó bien Se está echando En cara La poncia Que si Nunca Le dije Nunca Le ha contradecido Nada Según los datos Que he encontrado Sobre poncia Bernarda Si poncia Le habla Al tuotu Bernarda No le dice nada Es una mujer De confianza La chismosa La que le lleva Los chismos Bueno Más adelante Vamos a leer Que dice Que la pone Por la ventana Y le lleva Todos los chismos De los vecinos La poncia Treinta años Lavando sus sábanas Treinta años Comiendo sus sobras Noches en vela Cuando tose Días enteros Mirando por la verrendilla Para espiar a los vecinos Y llevarle el cuento A la Bernarda Le van a decir Andadí Andadí Por eso Por eso No le dice nada Y por eso Y no le está echando En cara La criada Contigo se portó bien Pero esta Esta la poncia Si le encanta Hablar mal de la gente Continuamos Llevarle el cuento Vida sin secretos Una con otra Sin embargo Maldita sea Mal dolor de clavo Le pinché En los ojos Criada Mujer La poncia Pero yo soy buena perra Ladro cuando me dice Y muerdo los talones De los que Piden limosna Cuando ella me asusa Mis hijos Trabajan En sus tierras Y están los dos Casados Pero Un día Me hartaré O sea Las cosas No las hacía de corazón Lo hacía Por el sueldo Bueno Dicen que por la plata Baila el mono Ahí está poncia La criada Y ese día La poncia Y ese día Me encerré con ella En un cuarto Oigan lo que dice El día que Que se arte Vamos a meter Con Bernarda En un cuarto Y le estaré Escupiendo Un año entero Oh chica Bernarda Por eso Por aquello Por lo otro Hasta ponerla Como un Larto Machacado Por los niños Qué chistosa La poncia Así que no Quiera ver nada ¿Qué es lo que Es ella? Y toda su Su parentela Claro eso Que no le envidio La vida Así No le envidia Pero la odia Vaya más adelante Vamos a aclarar Una conclusión Sobre La poncia Pero en mi opinión Si No le envidio Pero si le envidia Le quedan Cinco mujeres Cinco hijas Feas Oh chica No quiera Las hijas Oigan como decía Le quedan Cinco mujeres Y cinco hijas Feas ¿Qué? Que quizás Que quitando Angustia Oigan lo que dice Lo que les dije al principio Que quitando Angustia La mayor Que es la hija Del primer marido Y tiene dinero Las demás Muchas puntillas Por bordadas Muchas camisas de hilo Pero pan y uvas Por todas Por todas Toda herencia Criada Ya quisiera tener Ya quisiera tener Yo lo que ella Esta si es un poquito Más humilde La criada más humilde Que la poncia La pronunciación De mujeres activas De corazón activo La poncia Nosotras tenemos Nuestras manos Y un hoyo En la tierra De verdad Algo pesado Esto Como hoyo En la tierra De la verdad Nada Esa es la única tierra Que nos dejan A las que no tenemos Nada La poncia Más humilde La poncia La poncia Se ve que es humilde En esta ocasión La poncia En esta ocasión En la tradición Esperen que Se enfrenta La criada Con la améndiga Y si la trata Amada Ahí se le va La humilde A la criada La poncia En la alacena Donde va a estar La poncia En la alacena Este cristal Tiene una mota Criada Ni con el jabón Ni con valletas Se le quita La poncia Hasta que Se dedicando A las criadas Que no sabe La barba Dice que tiene Una mota Ni con jabón Ni con valletas Se le quitan Suenan las campanas Diling 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 La poncia El último Responso Me voy a oír A mí me gusta Mucho como canta El párrafo Bueno Creo que ese Diling Diling Es una méndiga Que llega a pedir comida La sobra En el párrafo En el párrafo En el párrafo Cuando decían Amén Era como si un lobo Hubiese entrado En la iglesia Imitando Amén Hecha Un Dos Al parecer Según este dato Ya la poncia Ya no tiene La mamá viva Ya se fue A la mejor vida Tenemos una foto De Bernarda Algo escalofriante Bien devota Por lo que podemos ver aquí Aquí tenemos Una virgen Con su niño Vamos Sigue la creada Te vas a hacer Gasante de polvo La poncia Otra cosa Hacia polvo Yo Sale riendo Ja 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 La creada Limpia Suenan las campanas La creada Llevando el canto Tin tin tan Tin tin tan Dios los haya perdonado Méndiga Bueno Llega a abrir la puerta Y recibe la méndiga La La creada Con Con una niña Alabado sea Dios Crea Tin tin tan Que no se espere Muchos años Tin tin tan Méndiga Fuerte con Cierta irritación Alabado sea Dios Aquí ya se ve La malcriadeza De la creada Malcriada Pero solo con la méndiga Pero además se ve Que es honorable Como que no 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 compagina bien Con la méndiga La creada irritada Por siempre Así le contestó Cuando le dijo Alabado sea Dios Que le quiera Queda por siempre Méndiga Vengo por las obras César las campanas Vale Vale Ya la O si Ya da por Por hecho Que la misa Ha terminado Ya está por regresar Bernardo Criada Con la puerta Se va a la calle Las obras De hoy Son para mí Qué mujer más egoísta La creada No quiere compartir Méndiga Mujer Tú tienes Quien te gane Mi niña Y yo Estamos solas Criada También están Solo los perros Y viven Méndiga Siempre me la dan O sea No siempre me he dado la comida No sea mala No se agacha Pero sigue la creada Fuera de aquí ¿Quién os dijo Que entrarais? Ya me habéis dejado Los pies Señalados Le tienen Que le están ensuciando El suelo Le están dando Güey Se van Limpios Suelo Suelos barnizados Con aceite Alacenas Verestales Camas de acero Para que Traguemos Quina Las que vivimos En las chozas De tierras Con un plato Y una cuchara Está hablando La criada Ojalá que un día Nos quedáramos Ni uno Para contar Vuelven a sonar Las campanas Bueno Estaba quejando Ahí se está quejando La criada Hoy si viene Bernarda Ahí le va a pegar Su pequeña regañada Sí, sí Vengan clamores Vengan cajas Con filos Dorados Y toallas Se da para llevarla Que lo Mismo Estarás Tú Que estaré Yo Fastidiante Antonio María Bernabé Tieso con su traje De paño Y tus botas Esterizadas Fastidiante Ya no volverás A levantármelas En agua Detrás de la puerta De tu curado Por el fondo De dos De dos en dos Empiezan a entrar Mujeres De luto Con un pañuelo De abrir la puerta Grandes faldas Y abanicos Bueno Como Es peculiar En aquellos años Vaya Por los años Veinte De 1920 Mujeres Con pudor Grandes Grandes vestimentes Entran lentamente Hasta llenar La escena Rompiendo gritos Ay Antonio María Benavides Que ya no verás Estas paredes Aquí podemos decir Que Antonio María Benavides Es el esposo De Bernarda Bueno Así vamos a entender Porque por él Están chillando No creo que vayan A chillar Por otro Si se han muerto Otro Ay Antonio María Benavides Que ya no verás Estas paredes Ni comerás El pan De esta casa Yo fui La que más Te quiso De las Que te sirvieron Tirándose Del cabello Y he de aquí Y he de Vivir Yo después De verte Marchar Y he de vivir Terminan De entrar Las doscientas Mujeres Bueno Bueno Y Aparece Bernarda Y sus cinco Hijos Bernarda A la criada ¡Silencio! O sea Que quiere decir Que La que estaba diciendo Que llorando por el patrón Era La criada ¿Y qué le dijo Bernarda? ¡Silencio! Bueno Esto es muy cruel Porque cuando uno quiere Desahogar Lo dice O tal vez O lo habrá sentido Hipócrita Que se ha Bernarda era bien Estricta Ya la vamos a describir Criada Llorando ¡Bernarda! Bernarda Minos gritos Y más obras Debías haber Preocupado Que todo estuviera Más limpio Para recibir Al duelo Vete No es este lugar Le echaron a la criada Aquí mueve un poquito Que si es Maldona Doña Bernarda La criada se va Sollozando Los pobres son Como los animales Parece como si estuvieran Hechos de Otra sustancia Mujer Los pobres Se sienten también Sus penas Bernarda Pero las olvidan Delante de un plato De garbanzos Como queriendo decir Y el pobre Solo sufre Por la comida Pero ¿Qué le dice a la mujer? Ellos también lloran Sus penas Vale Le contesta Una muchacha 1 Aquí creo que Bernarda La chica Con timidez Como es necesario Para vivir Bernarda A tu edad No se habla Delante de las personas mayores O sea Como que Cállate vos Que me puedes enseñar Lo que le dicen A los adultos A uno Cállate Mujer 1 Niña Cállate Bernarda No he dejado Que nadie me dé lecciones Sentarse Se sienta La pausa Fuerte Magdalena No llore Si quieres llorar Te metes debajo de La cama Me has oído O sea Esta vez Toda Con los nervios de punta Doña Bernarda El texto Es por Federico García Lorca Vamos en el acto Vamos a comenzar A contestar Muchas preguntas Actividad 1 Replicamos De que trata El texto De que Bernarda Alba anda enterrando A su esposo Acompañada De las hijas Y en la casa Poncia Y la criada La esperan Pero murmurando En contra De ella Siguiente pregunta ¿Cuál es el comportamiento De la poncia? La criada Y Bernarda Explicamos La poncia Es una criticona Le gusta hablar A espaldas de su patrona Dando un mal concepto De ella Le gusta tomar las cosas Sin permiso Ya vimos que se comieron Una bolsa de chorries La criada Respeta a su patrona Trabaja según le ordenen Razonable Aunque no empatiza Con los mentiros Ya lo vimos Que la estaba echando Bernarda Estricta Mandona Hace resaltar Los modales De su época Niña No me estés hablando Continúo Dice la pregunta ¿Los pensamientos O ideas de poesía Hacia Bernarda Son adecuados? Argumentamos No son válidos Pues son pensamientos Impulsados por la envidia Pues ella no puede Darse los lujos Que Bernarda posee Escribimos Una valorización Sobre la actitud De Bernarda A partir del diálogo Que tiene Con la mujer Uno Estas veo pensar Que con una regalía El dolor pasará El regalo Como la comida Regula un poco Las penas Las dolencias Pero no las quita Así que está muy equivocado Doña Bernarda Cree que con un plato de comida Va a opacar Toda la dolencia ¿Cuáles son los elementos Que indican El lugar y el tiempo En el que suceden las acciones? Las acciones ocurren Dentro de la casa de Bernarda Y el momento Es cuando falleció El esposo Están en duelo Escribimos Como es el lugar En que suceden las acciones Una casa elegante De personas adineradas Cuidada por una patrona Estricta ¿Por qué no participan Los otros personajes Que aparecen al inicio? El texto Explicamos Porque solo se ha relatado La llegada de Bernarda Las hijas Aún no han regresado De la iglesia Y otros Como la suegra Bueno no la suegra La mamá de Bernarda Va a costos Criados No son mencionados Los hechos ocurridos En la obra Teatral Sucede en la ciudad Saludereña Reflexionan Toda la mayoría De las cosas Vistas en teatros Son retomadas De la vivencia De nuestra sociedad Con la intención De causar sensaciones Al espectador Se toman Tantos hechos Buenos Como malos Va a sacar una reflexión Consolidación Ya al final Actividad 6 Respondemos El texto de la casa De Bernarda Alba Ha sido escrito Para ser representado Al público Explicamos El texto posee un drama Diálogos Personajes Acotaciones Con esto Podemos asegurar Que la obra Está preparada Para dramatizarse Y presentarse En público Como el diálogo De los personajes Y la acotación Ayudan a crear La historia Del texto dramático Explicamos Los diálogos Complementan Lo que las acotaciones Exponen Dado el caso Se oyen doblar Las campanas Valientes De la criada Y la poncia Explican El por qué Las campanas Andan Diling Diling Y Bernarda Anda Sepertando A la esposa ¿Cuáles son Los elementos Del texto dramático Anterior? Replicamos Posee diálogos Acotaciones Y drámas Número uno Número dos Las acciones Son narradas Por los personajes Que se parte Del texto dramático No hay narrador Número tres Gran parte de la historia Es basada en diálogo Comienza la poncia Y la criada Y luego van El resto Se va incorporando Personajes La poncia La criada La méndiga La Bernarda Bernarda Muchacha Uní mujer Y de en casa Explico Si el texto De García Lorca Cumple con las características Para poder crear Un espectáculo ¿Ven? Teatral En mi cuaderno Elaboro Un cuadro Como el siguiente Para responder Vamos Respondamos algo así Más o menos Así se entiende La pregunta A veces Se quedan muy inconclusas Las preguntas Pero vamos a tratar De responder Espectáculo teatral Que nos da El teatro De García Lorca Sí porque posee Un espacio definido De las acciones La casa de Bernarda El tiempo Lo ubican Durante la viudera De Bernarda El texto Comienza en silencio Unas campanas Que suenan Hay diálogos Los personajes Gran parte del desarrollo Lo lleva El lenguaje verbal Pero Lo complementa Los códigos no verbales Que son El vestir de luto Ante la muerte Del padre Y un esposo Bueno Eso ha sido todo Muchas gracias Por su atención Nos vemos Hasta la próxima Muchas bendiciones Gracias